Hola, hoy día vamos a hacer un delicioso quiche, un plato originalmente de Francia que a mi me encanta. Aquí tengo una cebolla grande, que la voy a picar, cebolla blanca o cebolla amarilla. Y así sucesivamente termina la cebolla. Bueno, vamos a freír la cebolla con mantequilla. Aquí tengo el tremendo cebollón. Ya picadito. La cubro. Y le bajó el fuego donde dice L-O en inglés, L-O-U. Ay, como en uno está ahora mismo. Aquí, que acabo de enjuagar los motion que compré. Decían que estaban lavados ya, pero yo no sé. Yo tenía que volver a enjuagar. A mi me encantan unos motion así, bien ricos. Y se preguntan la cantidad. Aquí hay una libra de motion. Esto se vuelve nada ahorita, porque usted sabe que todo vegetal se le va a por el agua. Se desinflaman y se pone un pequeñito la cantidad. Ya. Y ahí están todos. Ahora lo voy a picar. Así que en unos segundos. Bueno, en el tiempo que me duré picando los mushrooms. Me van a matar ustedes porque se me olvida la palabrita. Ahorita me recuerdo, ahorita me recuerdo. Bueno, le acabo de echar la libra de champiñones. Bien. Ahí lo voy a dejar. Que se suden y se encojan. Aquí voy a picar 6 onzas de espinaca. La verdad que con el mushroom y la cebollota, no necesitan echarle la espinaca. O si quieren solamente la hacen de espinaca con cebolla. Pueden ir a las dos como yo la voy a hacer ahora. Bueno, aquí tengo picada lo más que puede. Voy a dejar eso así hasta que hagamos los próximos pasos. Vamos a ver qué tal. Fíjense que rico huele. Y eso que no le he echado la sal y la pimienta. Pero yo preferí esperar que se bajara todo. Para echársela. Yo le voy a echar un poco. No sé si pueden ver así en el ángulo, de sal. Ustedes le echan a sal a su gusto. Y sucesivamente, así voy a hacer con la pimienta. Le voy a echar un poquito de esto. Así que el hoyito de la pimienta es que está bien apretado. Ya lo abrí. Ya lo abrí. Le voy a echar un poco por ahí también. Y ahora vamos a voltear esto. Un poco ahí. Tiene sal y pimienta suficiente. Esto está listo ya. Pero como le acabo de echar la pimienta y la sal ahora lo voy a dejar ahí. Un cuanto minutito más. Total. Ahora hay que mezclar los huevos. La leche. Sal, un poquito. Aquí hay un total de 10 huevos. Tom. Y ahora lo voy a echar pimienta. Un poquito. No. Está bueno. Le echa pimienta al gusto. Si no le gusta mucho la pimienta, no le tiene que echar tanta. O no le echen. Le echa un poquito de ne mocada. Si le quiere dar un toquecito de picante, lo puede hacer también. Coja y resuelva con esto. Coja y resuelva con esto. Coja y resuelva con la tapa. tapa, le apague el fuego, ahora voy a dejar que esto se enfríe un poquito, mientras preparamos la otra mezcla. Aquí estoy listo para echarle la crema de la crema, usted tiene que usar la leche cremosa pesada, la que gruesa, si mire, que casi no sale, de la gruesa que esta, bueno vamos tomando, esto hay que darle un poquito de sacudida, para que bote toda la leche, sacuda, hasta el ultimo gotita, mire, mire, así una leche bien cremosa, eche su leche asi mire casi estilo yogurt parece, de lo pesada que esta leche bien, usted necesita toda esa grasa asi, esa leche cremosa asi, usted sabe que a usted le gusta su leche cremosa, deje su vaina, y lo revueltea bien, con los huevos, si los huevos son chiquitos, use 10, si son unos huevazos nada mas ponga 8, yo use los huevos grandes, y como quiera le eche 10 huevos grandes, ay si, esto va a quedar buenisimo, a mi me encanta esto, esto fue que me antoje, y dije yo, ay, I need to do this, ay lo dije en ingles, necesito hacer esto, quiero darme una satisfacion asi, comida buena, me encanta, bueno, ya vamos a dejar de hablar, paus, paus, pausa, ay si que esto huele, y sabe buenisimo, asi como esta solamente, si ni una gotita, si recogiendolo todo, comprale makescrimo aqui, regalarme un juguito del mosro, y del espinaca... Aquí tengo media libra O sea, 8 onzas De queso rallado Pueden usar queso suizo Pero yo estoy usando Monster Cheese Lo cual es lo mismo, pero La marca es buena Y echele toda, toda su Su queso, lo mezcla Echele un poquito más Porque quiero dejar un chin Para ponerse lo de topping ahorita Pero Esa vaina, como quiera esa valiga Y tanta vaina, que lo que Bueno, saqué Mis dos Bellos Saltenes Del freestyle Ya apunto que te están diciendo Quiero de la derecha A la derecha Se queda todo en el fondo Bueno, pues yo lo leigo Los dos como quiera Un chin aquí Un chin allá Justamente Para las dos Ay, que bellas están Parece que están hechas Pero no Me voy a poner un poquito más De queso por encima Esto es de la misma 8 onzas de queso Acabo de meter Las dos pies En el horno A una temperatura De 360 Grado Mentira 350 Pero se siente a 360 Ahora mismo Bueno Lo pueden dejar ahí Por 45 minutos Miren que bella Están Están Preciosa Ay, Dios mío Vamos a hacerle la prueba Del cuchillo Se lo voy a entrar Se lo voy a entrar En el centro Salió bien Limpio Ya esto está Ah, déjame apagar el horno Está muy bueno este calor Bueno, voy a dejar Mi quiche Pies Ahí arriba Para que se enfríe Esto está caliente Aún Yo como quiera Me voy a servir Yummy Bello Bello Esto Ya yo voy a comer De esta cosa Esta delicia Mmm Que rico Bueno amigos Espero que hayan disfrutado Estos minutos Conmigo Narrando Esta deliciosa Receta Que me fascina Los quiero mucho Hasta la próxima Mua Besos